S. Balbo y compañía Sociedad Anónima, planta industrial de 4.000 metros cuadrados de superficie en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina, ubicada sobre Ruta 34 y Carlos Pellegrini en la Perla del Oeste. Contamos con más de 60 años de trayectoria. Fábrica de muebles metálicos para cocina y lavaderos. Confeccionamos amoblamientos estándar y en medidas especiales. Realizamos todo lo que corresponde a gastronomía, laboratorios e industrias lácteas. Muebles linea laqueado. Frente primera calidad revestido de poliuretano alta resistencia a los agentes abrasivos, manchas y grasitud. Tablero melamina con resistencia, ambas caras en variados colores. Muebles modelo colonial en madera maciza roble y cedro con propio horno desecado. Muebles totalmente enlozados por inmersión alta temperatura a 850 grados. Finamente acabados en loza porcelana. Todos nuestros amoblamientos de cocina consisten en gabinete con pisos y estantes enlozados desmontables. Nuestros muebles se complementan con mesadas de acero inoxidable, calidad 304 antimagnético adaptadas para los mismos. Con respaldo enterizo, corta gota y durabilidad garantizada. Si lo desea el cliente, anexamos mesadas granito natural. Nuestros productos llegan a provincias como Formosa, Salta, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones, Córdoba y en toda la provincia de Santa Fe. S-Valvo y compañía Sociedad Anónima Empresa Argentina, buscando satisfacción total a una amplia clientela. S-Valvo fabrica, S-Valvo vende, S-Valvo atiende. S-Valvo fabrica, 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 S-Valvo